La nueva versión del TICAN Nosotros fuimos un factor importante para que se renegociara el TICAN, porque ahora se le va a pagar más a los trabajadores de las empresas automotrices, remarcó. El presidente electo dijo que iban a aprobar un capítulo sobre energía en el acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, el cual dejaba sin libertades y sin soberanía a los mexicanos. Dijimos no lo aceptamos y miren las cosas como se dan, se consultó a Estados Unidos y preguntaron al presidente Donald Trump, quien dijo que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México, expresó. El capítulo energético de El Urca pergollaba la economía mexicana, pero al final solo quedó en que México es libre, independiente y soberano en todo momento para manejar sus recursos naturales, su petróleo y energía, agregó AMLO. El presidente electo concluyó que aceptó El Urca por la tranquilidad y confianza para la inversión desde mediano y largo plazo.